La Policía Fiscal y Aduanera Polfa del Departamento de Arauca confirmó que el combustible colombiano lo están transportando hacia territorio venezolano por el desabastecimiento de gasolina que se presenta en ese país. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa Mayor, John Alfonso, dijo que un ciudadano venezolano también las estaciones de servicio deben solicitarle el registro de la Alcaldía de Arauca. De igual forma a los consumidores este producto que verifiquen la documentación, es decir, el decreto 1073-2015 en donde deben cumplir con ciertos requisitos, tanto las bombas de gasolina al suministrar deben verificar estos documentos tanto los consumidores deben tener el certificado de la Alcaldía en donde se ha verificado que esta gasolina va a ser para el consumo comercial, industrial o del agro. De igual forma deben ser recipientes de 55 galones los cuales no se esperen los 220 galones diarios. Es decir, que un ciudadano venezolano va a comprar no deben verificar que tenga el permiso y que este combustible no sea llevado hacia Venezuela. Entonces, de acuerdo a esto, debemos regirnos. Obviamente son medidas que estamos realizando en las estaciones. El señor alcalde ha hecho y organizado unas mesas de trabajo con el fin de verificar y en los próximos días va a salir un decreto el cual nos va a regir y nos va a regir acá en el departamento. Pero el primer decreto que rige de esto es el 1073-2015. Entonces es así como debemos cumplir estas normas para así todos cuidarnos y no dejar que el combustible subsidiado se lo lleven hacia territorio venezolano. El alto oficial también dijo que existen personas que van hasta cinco veces a comprar combustible el mismo día con pimpinas. La norma dice, y lo que está presentando es que usted puede ver a un motociclista o un ciclista que va cinco, diez, quince veces al día y va y lleva una pimpina. Esto es prohibirlo. Es así como los dueños de sesiones de servicio deben al ir a verificar, cuando le van a comprar, verificar los documentos, cámara y comercio, el certificado que le manifestaba. Solo pueden vender en galones o recipientes de 55 galones y es así como vamos a empezar a verificar. De igual forma estamos comprometiendo a tránsito, policía, vigilancia, donde se van a hacer unos controles exhaustivos los cuales, aparte del combustible, como lo deben llevar en estas condiciones, deben cumplir con todo, con su seguro al día, con las normas de tránsito, con las precauciones para evitar una tragedia y evitar el ceflagelo que viene presentando. Las autoridades del Departamento de Arauca han incautado combustible y se han capturado a algunas personas. Teniendo en cuenta el ceflagelo, hemos hecho más, realizado en este año, más de seis capturas por destinación ilegal de combustibles. De igual forma, en este año lo ocurrió, el año llevamos más de 2.500 galones de hidrocarburos. La Administración Municipal emitirá en los próximos días un decreto para regular la venta de combustible subsidiado en las diferentes estaciones de servicio.